Porque yo soy un rey, yo digo de otra manera, soy de pasión que me da mucha de alabar. Para los que preguntan, le decimos que somos los hijos de Dios como yo descartaba. Porque yo soy un rey, yo digo de otra manera, soy de pasión que me da mucha de alabar. Para los que preguntan, le decimos que somos los hijos de Dios como yo descartaba. Hace bastante tiempo que toda la gente Me cierra en su casa de televisión Y mira la pantalla frente a una hueca Como una defensa que empece al dolor Porque yo soy un hombre que no es una manera Soy un hombre que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan en el chico Que es todo mundo, todo mundo, todo mundo Haciendo las canciones, brindando a esa gente Afinando las notas que tiene su voz Recomiendo palabras que otro desgastan Eso me ha bajado de nuestro corazón Porque yo soy un hombre que no es una manera Soy de pasión que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan en el chico Que somos los hijos de los cómodos del carnaval Yo soy un alumno de la escuela de la vida Y en la calle nuestra universidad Y diseñados de como doctores de bromas En el chico de los cómodos del carnaval Porque yo soy un hombre que no es una manera Soy de pasión que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan en el chico Que somos los hijos de los cómodos del carnaval Están volando el robo en la bandera Y sube de tanta gente al cielo a llegar Recomendemos juntos en el chico de los cómodos del carnaval Y sube de tanta gente al cielo a llegar Y sube de tanta gente al cielo a llegar Soy de pasión que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan en el chico Que somos los hijos de los cómodos del carnaval Porque yo soy un hombre que no es una manera Soy de pasión que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan en el chico Que somos los hijos de los cómodos del carnaval Porque yo soy un hombre que no es una manera Soy de pasión que me va a burlar de atravar Para lo que preguntan Para lo que preguntan Para lo que preguntan en el chico Que somos los hijos de los cómodos del carnaval Y yo soy un hombre Y yo soy un hombre